Convocatoria El Valle Alto representando a su comunidad, institución, club deportivo, grupo de amigos y otros De los premios y categorías Categoría Fútbol Libre Varones Primer lugar, dos torillos, trofeo y copa dotativa Segundo lugar, un torillo y trofeo Tercer lugar, un lechón y trofeo Cuarto lugar, un lechón Categoría Fútbol 8 Libre Sub-30 Primer lugar, un toro y trofeo Segundo lugar, un lechón y trofeo Tercer lugar, un cordero Cuarto lugar, un trofeo Categoría Fútbol 8 Libre Damas Primer lugar, una ternera y trofeo Segundo lugar, un lechón y trofeo Tercer lugar, un lechoncito Cuarto lugar, un trofeo Categoría Fútbol 8 Libre Sub-12 Varones Primer lugar, un lechón y trofeo Segundo lugar, un cordero y trofeo Tercer lugar, un cordero Cuarto lugar, un trofeo Categoría Fútbol de Salón Libre Varones Primer lugar, un torillo y trofeo Segundo lugar, un lechón y trofeo Tercer lugar, un cordero Cuarto lugar, un cordero El presente campeonato se inaugurará el día viernes 23 de diciembre del presente año A horas 2 de la tarde, para lo cual deben estar presentes todos los delegados de cada equipo obligatoriamente Las inscripciones se reciben a partir de la fecha hasta el día lunes 2 de enero del 2023 Mayores informes a los números de celular 71 43 48 01 Así también al 73 49 34 11 Y al número de celular 68 47 76 77 Gobierno Autónomo Municipal de San Benito Apoyando el deporte ¡Gracias!